A ver cuando entra esta mierda Chicos quiero silencio eh 3, 2, 1, tiempo Sabe chaval que te mando pa' lo oscuro Soy en las monacos y es cir la cantera del futuro Ibas a pegar a tu mujer un folladón Pero te dijo Ayuso, ay uso un consolador Hermano, me llevas pa' lo oscuro yo te gano Oscuro tu, que has salido del armario Que te calles mi hermano Oscuro, no es por el Color de piel, capullo Que me cuentas prim, sabes te lo aseguro Los que salen del armario aunque te jodas son el puto futuro Que es lo que pasa es la verdad Lo siento primo, la ciencia demostró que todos somos bisexual Bisexuales y tu no lees Ni en audiovisuales, tu ya lo ves Quieres ver como con el audio yo te voy a comprender Mi audio se nota Y el tuyo no, es pa' sus normales Pa' sus normales, yo vengo de principales Y corroe, yo leo a Arturo Pérez Reverte al Galalampoe Lo que quieras cabrón, sabes te lo cuento hermano Yo leo Carlos Ruiz Tafón y tu eres un cementerio de librio olvidado Olvidado, estás diciendo cosas mazo raras Y yo no me entero hermano Eso es lo que pasa, yo estoy viendo más verdes que en la mano un neurocilujano Sabes que yo soy de aquí el artista Voy a decir algo guapo aquí mazo de distinta Para que lo pille el que hace buenas pistas Con las mujeres me llaman el manifiesto comunista El manifiesto comunista Y no siguen la pista Por eso soy mejor Cabrón Y la pista no la siguen Ni serlo home Bueno es una broma Y esa es la realidad Yo tengo una mujer joder a la que dar fidelidad Sabes que te vengo a rementar De serlo home Watson Que te gane Es elemental Por supuesto hermana Última chicos Espera, espera, espera ¿Qué es última chicos? 3, 2, 1 Tiempo En el momento yo te gano Quieres verlo por encima tuya Paso Estás hablando de que a tu mujer le das fidelidad Y me recuerdas a Fidel Castro Tiempo chicos ¿Qué pasa? Lo tenéis claro Si no lo tenéis claro me la suda Jorado Dámelo en 3, 2, 1 Pasa Alca Bueno se clasifica Alca Para la batalla Y para el juicio Espera, espera Que me sube la polla